Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Es un placer que nos hayan acompañado esta tarde. Desde las 4 de la tarde estamos también en la explanada de Malva con una obra muy emotiva, muy importante y muy urgente, como El Tenedero. Mónica siempre dice algo muy lindo y es que espera el momento de no hacerla más. Así que es un placer esta tarde que nos acompañan. Este encuentro forma parte del ciclo Artistas de la Colección que es un ciclo que pone en contacto al público, a las obras y sobre todo a los artistas en primera persona que nos acompañan. En este caso tenemos el honor de que nos visite Mónica. Luego tendremos más adelante el día 16 la presencia de Ana Gallardo que va a estar entrevistada por Lola Arias. Y esta visita, este encuentro, también se enmarca dentro de las actividades que desarrolla el Laboratorio de Arte y Violencia de Género que lleva a cabo María Laura Rosa, a quien voy a entregarle el micrófono ahora. Y llevan a cabo una serie de actividades que comenzaron este domingo pasado y van a continuar por las próximas semanas. Desde Malva simplemente repetirles que es un placer que nos acompañe. Muy bienvenida Mónica. Vamos a hablar sobre todo de la obra Lo Normal que pertenece a nuestra colección. Y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, es una alegría para Mónica, para mí, contar con ustedes hoy aquí. Y muchas gracias a Maite Paramio y a Malva que se prestó también a participar dentro del Laboratorio de Arte y Violencia de Género que busca que las instituciones también funcionen como una plataforma de concienciación. Y en ese contexto es que se desarrolló el tendedero en la explanada de Malva y que ahora Mónica va a hablar de sus trabajos. Mónica es una artista pionera, fuente primaria, fuente primaria del arte feminista latinoamericano. Una artista que sistemáticamente ha trabajado con el feminismo desde los años 70 hasta la actualidad y que tiene una gran cantidad de trabajos donde emplea herramientas que vienen del arte conceptual, del performance, que son procesuales y verdaderamente que son muy interesantes. Por eso es un privilegio tenerla acá, que nos cuente un poquito su trayectoria y especialmente esta obra a lo normal. Bueno, las actividades del laboratorio van a seguir. El 9 de julio hay un encuentro entre Mónica Mayer, Lorena Wolfer, Ana Gallardo y Diana Schufer en la Verdi de La Boca, el espacio que lleva Ana Gallardo. Y es a las 5 de la tarde en Almirante Brown 726, ahí en La Boca, así que están todas y todos invitados. Y finalmente las actividades van a cerrar el 14 de julio en Proba 21, donde se va a hacer un balance y un poco un debate sobre los talleres que se llevaron a cabo durante estos 15 días. Quiero agradecer también la presencia de ANE y de la vicepresidenta del Trapito, que es la asociación en donde estamos trabajando en conjunto con el Laboratorio de Artiviolencia, que se sitúa en La Boca. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Me da un enorme placer estar aquí y hoy por cuestiones del espacio en el que estamos, las imágenes que generalmente se proyectan de otra manera, va a ser así, pero digo yo, es como ahora que estoy en la etapa de que soy abuelita, va a ser como contarles un cuento y este se dijo. Entonces tendrán que ir viendo las imágenes, ahí se las voy pasando, a lo mejor acabo sin brazo, pero no importa. Esta presentación se llama de cómo algunas obras a veces reviven, rejuvenecen, reviran y a veces nos revuelcan y nos rebazan. ¿Qué es lo que me ha pasado con algunas de las obras de las que voy a hablar? Como lo normal y como el pendedero. Obras que originalmente hice en los años 70s y que de repente ahí están vivas. Iba a empezar esta plática poniéndome en mi delantal de lo que ya mencionó María Laura, que dice yo soy fuente primaria, porque antes a ver que mi hija está en el doctorado, estuvo antes en la maestría de género, y entonces de repente me llevaban sus compañeros a que hablaran conmigo y les decía yo, ay, muy bueno, pero es que los jóvenes saben mucho más, se saben las teorías y que yo dispato y la entienden, y saben todas estas cosas. Y yo soy feminista silvestre, yo crecí en los 70s, crecí en la práctica, sí me leí los tres libros que había en ese momento y he tratado de leer, pero no soy teórica. Entonces desde ese espacio, me dice mi hija, que es un encanto, me hizo este delantal que dice yo soy fuente primaria, para que no me sienta yo y mi vida cuando estoy con los teóricos. Pero se me olvidó porque ya mi memoria no está como para... Entonces ahí está como imagen, y como esta es una plática que tiene que ver con memoria y tiene que ver con revivir y revitalizarse, ahí está. Yo estoy en la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México, que no sé si llegan a ver ahí, la imagen con la que uno entra a esa escuela, es la victoria de esa motracia. ¿Qué qué es? Es una mujer joven, medio encuerada, sin brazos, sin cabeza, con alas, y yo tenía que haberme dado cuenta de qué es lo que me estaba diciendo la sociedad. Desde ese momento que entré yo a la escuela. Entré yo y a mí, el 20 del feminismo me cayó el día que una compañera estaba dando una plática sobre mujeres artistas, y al final de la plática, nuestros compañeros, que eran los que venían de la matanza del 68, luchadores políticos, artistas, progresistas, nos dijeron que las mujeres éramos menos creativas porque la creatividad se nos iba en la maternidad. Así bien científicos, mis compañeras, ¿no? Lo que yo me di cuenta en ese momento es que si quería yo ser artista, por el hecho de ser mujer, tenía que dedicarme también a cambiar la sociedad, porque si no, mi trabajo iba a ser invisible de cualquier manera. Y ahí empezó mi militancia. Les digo, de un momento en que lo que era importante en la política era la izquierda. Era la izquierda y los movimientos lésbico, gay, etc., etc., el movimiento feminista no eran importantes. Nos decían, bueno, ya que resolvamos la lucha de clases, entonces vemos esas cosas que son menos importantes. Pero empezó a darse todo este movimiento generalizado y en ese contexto empiezo. Una de las cosas que me cambia la vida es que en México fue el primer, en el año que se hace el primer año internacional de la mujer, el primer, ya no me acuerdo ni cómo se llama, la primera conferencia mundial de la mujer en 1975. Y a los museos, ¿saben cómo se les ocurrió celebrarlo? En el Museo de Arte Moderno hicieron una exposición de mujeres pintadas por hombres. Entonces, cosa que hoy sí ya sería un poco absurdo, ¿no? Porque brincaríamos en muchas partes del mundo. En ese momento lo que hizo Carla Sterre, que dirigía la revista Artes Visuales, es que convocó a un grupo de escritoras, de académicas, etc., y artistas, y las puso a dialogar. Y si alguna vez logran ver el número 9 de la revista Artes Visuales, es muy interesante, porque todo lo que hoy evidentemente se habla de interseccionalidad, pues ya se estaba discutiendo ahí, porque desde nuestros países no podemos discutir el feminismo si no hablamos de clases, no hablamos de raza, no hablamos de todas estas cosas problemáticas. Entonces, desde ese momento ya se estaba hablando, pero para mí fue muy importante, porque en la revista vi una entrevista con Judith Chicago, y dije yo, yo de allá soy. Entonces, yo me quiero ir a la Escuela de Arte Feminista en Los Ángeles, y bueno, pues, Víctor Bernal y yo, que es mi pareja Víctor Bernal, ahí andaban desde la foto de la escuela, ese barbudo que está ahí. Ese es Víctor Bernal y ese es por el que he seguido la vida en el arte y demás. Pues estuvimos dos años ahorrando para irnos a Los Ángeles, y entonces, pues durante ese tiempo me metí al movimiento feminista, porque decía, yo me voy a hacer artista feminista si no tengo la menor idea en la práctica de qué es. Entonces, no sé si lo cambié la foto ahí, ahí estamos, 30 mujeres luchando por el aborto libre y gratuito, en la primera manifestación a la que asistí. Y estoy abajo yo, y la que está atrás es mi mamá, y pues mi mamá me acompañó a la manifestación porque la gente desaparecía. Digo, aquí no tengo que platicar nada de eso, ¿verdad? La gente desaparecía y le daba miedo a ella que yo fuera la manifestación. Entonces me acompañó y se metió a otro grupo. Entonces el feminismo se volvió como esta cosa familiar muy divertida en la que las dos participábamos. Para mí fue la época de más aprendizaje. Participé en una publicación que se llamaba Cigua, la voz de la mujer, en México, algo por el estilo, que era una pequeña publicación, pues decían, ¿qué grupo me meto? O sea, ¿de acuerdo de no hacer algo? Entonces hacía viñetas. Y al colectivo de cine que había. Y en el colectivo de cine, ahí fue mi verdadera educación feminista, porque empezamos a hacer una película sobre aborto, sobre violación, y nos tocó ir a, también una de abortos, y nos tocó ir a entrevistar a un médico que recibía a las mujeres en la delegación, y el médico nos dijo que a las mujeres no nos pueden violar, que porque tenemos unos músculos aquí, que si los cerramos, no hay manera de que los abran ni con mecánica, así en parte. Entonces, era muy interesante porque acababa de llegar un señor de 75 años que había asesinado y a su esposa que había violado. Y yo le decía, pues seguramente tampoco cerró los músculos que debía haber cerrado, ¿verdad? Porque se dejó asesinar. Pero ante ese tipo de situaciones nos encontrábamos y empecé yo a entender qué tan profundo y qué tan serio era el problema. Empezamos como mujeres artistas a cuestionarnos, ¿qué hacemos como mujeres artistas? Exposiciones de mujeres artistas las hicimos. Creo que son importantes en un determinado momento porque nos reúnen. Pero a estas acturas del partido me parecen una curaduría bajo cuestiones biológicas, nada más. Todos los 8 de marzo hacen exposiciones de mujeres artistas sin ningún otro criterio. Entonces, un criterio meramente biológico no me parece que sea necesario, dependiendo del contexto. Pues si no se conocen las artistas de otra manera de reunirlas y de entender la opresión, está bien. Hicimos una exposición solo de feministas y tú serás tantosa la exposición. No de ser feminista necesariamente es monarquista, es otra problemática, ¿no? Empezamos a hacer exposiciones temáticas sobre aborto y exposiciones, les platicaré más de esta, como la que participó lo normal, que la exposición se llamó lo normal. Y más, no decíamos que éramos mujeres, estábamos cuestionando qué es ser normal. De esa les platico en un ratito más, por lo pronto les estoy dando el contexto. ¿Se oyen bien? Sí. Y seguro no ven ni madres, ¿verdad? No. Qué lástima, pero es que si no tengo las imágenes yo no me acuerdo qué estoy diciendo. Pero hay más o menos. ¿Las puedes tener aquí junto a mí? Es que si la pongo abajo, no sé, ¿sí? ¿Me ayudas? Aquí, ahorita te desaparezco. Pero así sí se las enseñas. Hicimos una exposición que se llamó Collage Íntimo, que se supone, según las historiadoras, es la primera exposición de arte feminista en América Latina, que se nombra como feminista. Porque creo que ha habido exposiciones de unos artistas que su trabajo es feminista, pero no la anuncaban como tal. Yo espero, aunque me da mucho gusto eso de esto, pero hice yo primero, ¿no? Eso me da mucho gusto, pero que con el tiempo vayamos descubriendo más. Que haya muchísima más historia. ¡Eh, mira! Y salgan otras exposiciones. La pieza que presenté yo en ese momento, con esa se entraba a la exposición, se llama, a veces me encantan mis fantasías y mis sentimientos, y bueno, por ahí está la foto de la vagina y un tene, y una cortinita, como que me daba, de la alfabena. Nahúl Zenil, que es el artista que empieza con todo el arte gay en México, también tiene una pieza de cortinita. Porque yo creo que empecé, vamos a hablar de nuestra sexualidad. Hoy la veo y digo, ¡ay, qué fresa, Mónica! Pero en ese momento, mis papás, bueno, mi mamá andaba a ir a una manifestación conmigo, era mujer progresista, radical, y la noche antes de la inauguración me sentaron, mi papá y mi mamá, y me dijeron, ¿de veras quieres exponer eso, Mónica? Sí. Dicen, es que van a correr a tu hermano de su trabajo. Y yo, pero ¿y qué? Ya pues, ¿quieren que ver? No, no estaba en el arte, no iba a pasar nada. Desde entonces aprendí, cuando uno hace una obra que la gente cercana se espanta, vamos a hacer el camino. Después del 78 hice el tendedero con una exposición en el Museo de Arte Moderno que era sobre el tema de la ciudad, probablemente la primera exposición de arte contemporáneo, instalaciones, performances, en una institución de ese tipo en México. Y el tema de la ciudad, pues yo dije, ¿qué es lo que más detesto de la ciudad? Y el primer tendedero decía, lo que más detesto de la ciudad no es ver distintos rumbos con mujeres de distintas edades, profesiones, esa pregunta que es, ¿qué detestaban? En ese tiempo el Movimiento Feminista Mexicano no hablaba de acoso, porque teníamos más que suficiente con violación y aborto. Acoso era como 40 años después, ¿no? Y me salí y me lo llenaron y les preguntaba yo a las mujeres, ¿qué detestas de la ciudad? No, que la basura, la contaminación. Y no, como la esta que te agarra en la nalga, o como dirían aquí, como equivalente al culo, en el transporte público, me decían, sí, pues escríbelo. No era una encuesta, no era como que me dijeran lo que sabía, era para sacar esto. Y quedaron las respuestas, especialmente las que hablaban de acoso, que eran muchas, en medio. Y lo que fue sorprendente para mí es que mientras estuvo colgado, no había mucho arte participativo en ese momento. No se le ocurrió dejar hojitas para que el público participara, pero llegaban las mujeres y bajaban una hojita y escribían atrás. Había tanta necesidad de participar y de ver y de hablar y de encontrar esta voz. Y aquí en el momento son como los grupos de concienciación. Esta estructura tiene, desde esta pieza tiene una estructura de grupo de concienciación, de pequeño grupo, como le llamamos allá, que era hablar de todas las distintas experiencias y compartirlas. Me fui por fin a Los Ángeles y me la pasé. Porque tenía que ir a la escuela de arte feminista, era todo bien radical. Tomaba en cuenta lo que yo sentía, nada más lo que yo pensaba y me costó mucho trabajo en un principio, esta educación basada en una cuestión integral, pero al final fui entendiendo. Empecé a ver obra que hablaba sobre menstruación, obra que hablaba de la experiencia que teníamos las mujeres, como los de Faith Wilding, piezas como The Dinner Party de Judy Chicago que me tocó ir a la inauguración, el recuperar nuestra historia. Desde entonces me fui dando cuenta que para mí el feminismo es como gato en tercera dimensión. Hay el mismo juego de gato aquí, ¿se llama igual? La de ti. Bueno, ese como en tercera dimensión porque como feministas tenemos que cambiar las narrativas del pasado, tenemos que intervenir en el presente y tenemos que dejar información para el futuro para que no nos borren de nuevo, ¿no? Era obra que se presentaba en las lavanderías, que se presentaba en los museos, no era esperar a que viniera el público a nosotras, sino a nosotras salir a donde estaban las mujeres, a los restaurantes, etcétera, etcétera. Se empezaban a hacer exposiciones de temáticas como el incesto, que fue muy difícil. No lo llegan a ver aquí, pero hubo un área en esa exposición en donde por un lado había muchísima información de dónde podía ir la gente y había psicólogo de tiempo completo. Había una necesidad de contener porque pasaba la gente de allá a la obra y se soltaba llorando, como pasa con la obra de Loreno Wolfe, que también participa en este proyecto, que tiene obras muy fuertes y yo he visto a muchas llorando. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como artistas que vamos y le queremos mover el tapete a la gente? Y luego, ¿qué otras salidas hay? Entonces, ellas tenían esta conciencia muy fuerte del público, no como alguien que pasa nada más, sino como alguien con quien hay que interactuar. Exposiciones como la primera exposición de arte lésbico, The Great American Lesbian Art Show, que lo que me impactó a mí en esa exposición es que sacaron diapositivas de toda la obra y las distribuyeron por cuanta biblioteca encontraron, con ese afán de que no nos van a borrar otra vez y vamos a hacer lo que sea necesario para que nuestra información esté en todos lados. A mí desde entonces la cuestión del archivo me ha sido fundamental. Me tocaron obviamente obras que son, que se hacen para la manifestación, pero allá llegaba yo y eran 5 mil mujeres en una manifestación. Yo creo que si yo veo las manifestaciones que tienen ustedes aquí de 300 mil mujeres, seguramente me da un infarto al corazón de felicidad. Porque nunca he estado en una manifestación de mujeres que tenga esas cantidades. La última que tuvimos en México el 24 de abril, hace dos años, creo que éramos 6 mil, lo cual ya era un gran logro. Y les decía yo que soy media cínica. Al día siguiente los Abón Cosmetics organizó una carrera y eran 9 mil mujeres. Entonces la competencia es dura. Empezamos a hacer proyectos de lo que se llama ahora práctica social, pensando el arte no como lo que aprendimos a hacer y tenemos que llevar a otro lugar, sino como haciendo el arte, pensando el arte como lo que necesitamos que sea. Si yo necesito que el arte se mezcle por la educación y la pedagogía y la política, aunque ningún crítico o crítica me lo acepte, aunque ningún uso me lo acepte durante 40 años, no importa, tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer y abrir las definiciones del arte. A mí sí me importa abrir las definiciones del arte y que el arte sea lo que nosotras queremos. Empecé a hacer proyectos como traducciones y mi obra se convirtió en llevar una serie de artistas americanas a México a hablar sobre arte y feminismo y regresar información de las mujeres, de las artistas mexicanas a Estados Unidos. Crear fuentes entre nuestras distintas culturas porque está muy difícil. Yo creo que ahora que estamos en las redes sociales hemos logrado vínculos más fuertes, pero el feminismo mexicano, por ejemplo, con el feminismo de Estados Unidos, no hay manera de que se lleven. No sé aquí cómo están, como con Europa y Estados Unidos. Entre los feminismos latinoamericanos probablemente es más fácil que haya contactos, pero ¿qué hacemos para fortalecer nuestras organizaciones y poder tener voces más fuertes? Entonces, no importaba trabajar en eso. Fuimos las artistas, fue muy difícil, llegaron las americanas y evidentemente les dijeron de vínculos capitalistas, seguramente vienen de corporaciones y una relación muy ríspida que había entre Ángara. Me aplaudo, ¿sabia? Empezamos a participar en proyectos internacionales cuando Judy Chicago hizo la dinner party. Susana Lacey, no sé si han oído de ella, fue mi maestra en maestría, entonces fue muy maravilloso. Hizo un proyecto que yo creo que es precursor de todo lo que vemos en redes sociales hoy. Invitó a mujeres como va mujeres de todo el mundo a que la noche de la inauguración hicieran en sus comunidades cenas honrando a mujeres que fueran importantes. En México se reunió este grupo y están entre ellas Concha Michelle, que fue una luchadora social. Doña María Castillo-Ledón, que fue la primera mujer embajadora en México. Adelina Sendekas, una periodista, seguramente todas de posturas políticas radicalmente diferentes, pero esa noche las feministas las agasajaron, las apatacharon y pues fue muy agradable. Para mí también el feminismo es algo de encontrar sororidad, hermandad, consuelo, apoyo, etc. No nada más el dolor, también la fiesta y la diversión. Empezamos a hacer en México desde el feminismo, obras de arte, esta fue una manifestación en la cual todas las feministas son vestidas de negro por una corona con todos los instrumentos que se utilizan de manera clandestina para producirse abortos y la llevamos al monumento a la madre en un 10 de mayo. Me encontré entre los archivos de mi mamá la carta en la que le escribe al funcionario de la delegación pidiéndole autorización de llevar unas flores al monumento a la madre. Y entonces se contesta sí señoras, claro que pueden llevar una corona de flores al monumento a la madre. El arte feminista empieza también, la primera vez que salen los grupos La Filas y Relateras y Pongo de Gallina Negra es en una manifestación un 25 de noviembre que ya eran más grandes, ya íbamos como 3 mil personas porque se empezaron a juntar sindicatos, otro tipo de organizaciones al movimiento feminista. El grupo La Filas y Relateras organizó un evento muy grande que fue en torno a la fiesta de 15 años. ¿Aquí celebran la fiesta de 15 años? ¿Ya? ¿Qué es? ¿Qué es la fila? ¿Sí? La fila, qué es la fila. La fila, qué es la fila. La fila viene de los la fila. La fila es una palabra en un agua tú que eran los que escribían los códices, los que dibujaban escribiendo los códices. Entonces eran pintoras y fotógrafas y por eso se llamaba Tlacuilas y Relateras. Entonces empiezan, hay un boom en los ochentas, hay tres grupos de arte feminista en México haciendo obra como esta que es sobre los 15 años. Esa por poco nos censuran porque es la imagen de la Virgen de Guadalupe desnuda y bueno, por poco una niña de 15 años acababa de dar un escándalo espantoso en el Museo del Arte Modelo con una obra que tenía que ver con la Virgen de Guadalupe y fue muy fuerte pero como era la universidad no lo respetaron y no hubo censura. Piezas como esta que se ve chiquitita aquí pero hablando de la cuestión de clase porque la quinceañera es la niña morena que está cuidando a la niña rubia. Esta pieza icónica de Maris Bustamante con quien empecé a trabajar que hace una máscara para un performance que se pone un palo en la nariz porque dice que si Freud decía que las mujeres queríamos trabajar por envidia de pene pues nos ponemos el pene donde haga falta no importa de todas maneras ya hace este performance con la pieza. Les decía hace rato de cuando la gente se espanta de la obra el impresor que hizo esto aceptó después de mucho tiempo que por vencerlo no la quería hacer y dijo que sí pero no podía quedar ningún documento que le había hecho en la impresión. Y la gente es un grupo de dos grupos que eran también pues artistas muy performanceeros de la época le decían ay Marisita ¿segura que quieres presentar eso? Está de gruesa. Bueno, pues es una pieza icónica hoy en día ¿no? Empezamos Maris y yo a trabajar en un grupo polvo de gallina negra ¿saben lo que es el polvo de gallina negra? Es un remedio contra el mal de ojo el mal de ojo sí es el que la dice pero le decimos es difícil ser mujer artista es difícil ser artista es difícil ser mujer artista y ser mujer artista y feminista está de la chingada ese es que más va a decir que nos contamos un nombre que es un remedio contra el mal de ojo para protegernos porque nos va a ir la fringada ¿no? Entonces, por ejemplo en la primera manifestación que asistimos hacemos un performance en el cual hacemos la receta para causar el mal de ojo a los violadores ¿qué son? Bueno, pues son a ver si puedo leerla aquí dice dos docenas de ojos y corazones de mujer que se acepte como sartal tres pelos de superfeminista dos polmillos de militante de partido en fin hicieron análisis de las cosas que tienen que cambiar para que eso suceda y se publicó en varios lugares siempre tratamos de utilizar el humor porque viniendo ahí están las bolsitas de polvo de gallina negra que repartíamos y ahí está la revista FEM también se publicó y utilizamos el humor porque decíamos ¿cómo vas a hablar de cosas como feminismo en México un país tan machista y que te escuchen? porque puede uno pelearse pero yo creo que a veces a través del humor destantea uno y es más fácil meter ciertas ideas que de la otra manera entonces usamos el humor y empezamos nuestro proyecto más grande se llamó Madres así con con signos de admiración y empezó muy seriamente con Maris y yo haciendo una investigación de campo profunda entonces con el apoyo de nuestros esposos que entendieron como artistas que eran nos embarazamos las dos como feministas que éramos tuvimos hijas y como éramos muy científicas nuestras hijas nacieron con tres meses de diferencia entonces en este juego de cuestiones hicimos un proyecto que duró nueve meses con arte correo con performances con cosas de ese tipo y mezclando nuestra experiencia diaria en un performance que hicimos en el castillo Gil pensando en el arquetipo de la madre y como la madre la que da la vida y también la quita lo que hacemos es firmar un convenio en el cual si yo me vuelvo antes que Maris ella tiene que ir a echar mis cenizas al lado en ese momento era la rotonda de los hombres ilustres ahora es la rotonda de las personas ilustres entonces ya no tiene chiste así es que yo creo que lo voy a dejarlas para que las repartan en las cantinas en donde todavía ven feo que entren mujeres porque ya está permitido que entremos pero nos ven bien feo ¿no? y Maris me encargó que si se muere antes que yo tengo que ir a echar sus cenizas al subte a la estación Pino Suárez en viernes a las 2 de la tarde de Quincena entonces el acuso es difícil ¿no? hacíamos performances para televisión en uno de ellos que pueden encontrar en tele nombramos a un conductor madre por un día porque decíamos bueno hay que ser ganchos los pobres no pueden ser mamás nosotros que fuimos mamás con todo gusto sentimos ganchos que los hombres nunca van a poder bueno quién sabe ¿verdad? tecnología ya está la tecnología avanzando pero fuimos y nombramos al conductor madre por un día y fue muy interesante porque empezaron a llegar llamadas evidentemente de los hombres diciendo que el horror de las mujeres que te maravillan y 9 meses después alguien habló y preguntó ¿qué había tenido? yo lo hubiera hecho pero no se me ocurrió alguien del público porque nos llamó tanto la atención el conductor maravilloso se puso la panza decía ay me siento mal jugó muy bien con todo el papel al final dijo bueno pues aquí nadie entendió nada quién sabe si esto es arte y quién sabe qué pasa pero jugó muy bien todo también hicimos otro performance en el cual nos llevamos a nuestras hijas de dos años para que se viera la locura que es entonces una brincaba encima de nosotras otra se mordía el cable como llevar ese hábito de lo personal al del estudio de televisión donde se supone que está todo bajo control ese era nuestro tipo de trabajo en manifestaciones pues también estábamos ¿no? y bueno les enseño ahí tanto en el performance como en esto yo tengo una muñeca que llevaba yo los performances la menciono ahorita porque va a salir a la colación al rato que tenía un parche acá llegaban las telenovelas mexicanas les llegó una que se llamaba una de lobos Catalina Crimm entonces era la época de Catalina Crimm y su guía desafortunadamente María Rubio acaba de fallecer hace poco y llevaba yo una muñeca con el parche para aprender a ser mala madre pero desde 1989 tengo un proyecto con Víctor Lerma que tiene que ver con cuestionar el sistema artístico entre otras cosas la falta de memoria entonces una de las cosas que hicimos Víctor y yo en 1991 empezar a apuntar todos los textos de opinión que salían en los periódicos se publicaba muy poco de arte contemporáneo y en la Ciudad de México hay 34 diarios que tienen crítica de arte la mitad de ellos por lo menos entonces todo lo que se escribía arte contemporáneo estaba en los periódicos y nadie lo leía porque quién lo iba a leer si estaba en los periódicos lo empezamos a apuntar y tenemos un archivo para mí es tan fundamental que haya el trabajo de los artistas mexicanos y de las mujeres artistas porque así como mujeres artistas somos invisibles hacia el mundo en general como artistas latinoamericanos también también en el otro lado entonces ¿cómo le hacemos para guardar esa historia para que haya ese material? luego seguramente tenemos que traducirlo y tenemos que dárselos de gratis por el estilo pero bueno esa relación de visibilidad y visibilidad que hay en nuestros países es algo que me preocupa mucho y que con Víctor hemos trabajado entonces nuestro archivo tiene cerca de 40 mil textos de opinión y cerca de 300 mil notas ese es mi trabajo artístico mi trabajo artístico es cambiar el sistema artístico mexicano como decimos nosotros lubricarlo para que funcione mejor entonces son acciones que permiten hacer eso esto va porque evidentemente el archivo es mi pasión durante los últimos seis años he estado trabajando un proyecto que se llama de archivos y redes y me he metido al archivo de Vivian de Brua al archivo de Ana Victoria Jiménez a varios archivos y me meto yo digo que siempre lo que me meto un archivo es como a buscarme a mí misma de alguna manera y hacer obra que quien sabe qué va a hacer que sale del archivo uno de los archivos pues es el mío propio el de pinto o mi raya y dentro de ese reactivar y rehacer piezas está lo normal que lo normal pues estuvo guardadita en su cajita que guardé durante 40 años hasta que me la pidieron para ¿cuál fue la de perder la forma humana? yo creo que pudo que estuvo guardada y perder la forma estaba ahí pero yo creo que ahí es que las primeras veces que me la vuelven a pedir y entonces se vuelve a dar a conocer fue en esta exposición lo normal de las que ya les platicé que era una exposición de chavas que no planteamos esa exposición de mujeres sino cuestionamos qué es lo normal la pieza pues aquí está son diez tarjetas que dicen quiero hacer el amor y diez cosas que se me hacían a mí bien escandalosas en ese momento algunas se me siguen haciendo escandalosas y otras son como quiero hacer el amor con una mujer antes de casarme con mi amante todo eso se me hacía bien escandaloso en ese momento las otras me las decían y la idea era que son es mi cara así desde muy contenta hasta qué horror qué escándalo invitaba yo al público a ponerle un círculo a la expresión que tenían y dice instrucciones lea cuidadosamente la pregunta y según su reacción le trae un círculo alrededor de la expresión más adecuada asume el resultado de las diez tarjetas réstele su fecha de nacimiento y si el resultado es menos de diez puntos medicina les es usted normal y evidentemente nadie sale normal dicen bien matemáticas entonces eso es un brinco entre lo performático y la obra entre la participación y no iba como buscando entregar de correo que había mucho en ese momento estábamos trabajando y pues la pieza se ha convertido en muchas en muchas cosas bueno ahí la pueden ver luego se ha convertido estaba ¿dónde anda Diana por ahí? ¿dónde está? ¿dónde está? sí Diana 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? sí acá sí estaba viendo tu pieza el otro día estaba viendo tu pieza el otro día de los ojos y te quería enseñar esta porque con las mismas imágenes hago esta pequeña tarjeta postal que le mando a mi mamá y el texto dice lo siguiente déjame leer de las querida mamá quizá por las deformaciones profesionales a veces uno uno todavía decía yo uno prefiere hacer una imagen más compleja que lo que puede decir algún contenido en palabras a veces uno no sabe expresar con palabras lo que pasa y lo que siente y aún más hay veces que uno no quiere decir lo que siente y lo que piensa pero aún así hay que comunicarlo discretamente con velos que no descubran lo tajante de los contornos entonces este lo que dicen con los ojos lo que se dice con los ojos pero ya no me acuerdo que quería yo decir me la puse tan pelada que ahora que la leo entonces te iba te iba a decir que si por favor me ayudas a leerlo tú que sabes leer las miradas y ver cómo se conectan pero le mandé esta carta a mi mamá que quién sabe quién sabe qué entendió y aseguramente se preocupó mucho y dijo ya necesitar psicólogo pero tiene que ver con otra pieza que les voy a platicar la pieza empezó a revivir me la pidieron en el MOA que es un universitario de arte contemporáneo tienen un programa muy interesante maravilloso que le prestan a los muchachos y muchachas de preparatoria una obra y se la llevan ellos a su casa la montan organizan visitas hacen la museografía aprenden de conservación y se llevaron mi obra a casa de una niña en Coajimalpa y entonces fui y estuve con ellas y la reactivaron de distintas de distintas maneras y una de ellas fue pidiéndole esta sí a lo mejor se las puedes enseñar más fácil porque le pidieron a un artista joven que se llama María Rodríguez que hiciera una ¿cómo podía esa pieza tener sentido hoy en día? entonces hacen las tarjetas las mismas 10 tarjetas y dicen si Peña fuera mujer ¿qué diría el presidente? y le pone una peluquita ¿qué diría si se enterara que mueren tantas mujeres al mes? ¿qué diría si se enterara y va dando distintas estadísticas muy fuertes? entonces si Peña fuera mujer ¿qué pensaría de todas estas cosas? la verdad es que la pieza me gusta más que la mía está maravillosa ¿no? y en mi exposición que tuve hace dos años en Renoir se hicieron performances con la pieza y se presentó también no sé si por ahí les decía de la obra efímera cómo aparece la obra efímera en el futuro y yo creo que la obra no les platicé eso ¿verdad? la obra efímera ahora es como el tendedero como lo normal pues es como los muertos aparecen como fotografía aparece su legado aparecen sus reencarnaciones aparecen sus hijos y aparecen algunos zombies a veces no sale lo de mal y son los zombies pero para mí era muy importante para mí para Karen Cordero que fue la curadora de la exposición hacer esas ligas con el trabajo porque siempre se presenta nuestro trabajo como solito y no en relación a lo que viene antes de nosotras y a las genealogías que hemos ido trazando entonces estaba también en la en la exposición su obra y la mía y ahí está María hizo varias varias presentaciones me la tuve que basar en la prensa explicando que era pieza de ella y que no era mía porque la gente que va a los museos no entiende que pueda haber una exposición entonces ¿cómo cuestionamos museografías desde un punto de vista feminista curadurías desde un punto de vista feminista qué tendríamos que hacer y cómo usamos las exposiciones para Karen y para mí la exposición no era un fin sino un ello entonces durante el tiempo que estuvo 164 visitas guiadas tuvimos infinidad de actividades académicas políticas etcétera porque para mí tener la obra en un espacio museístico es lo que desencadena lo que puede desencadenar políticamente no el fin y ya se quedó porque entonces convertimos los museos en mausoleos sino que pueden reactivar yo no sé cómo está aquí pero yo creo que los museos el 80% del presupuesto tendría que ir al área educativa más que al área expositiva de colección porque es lo que realmente puede hacer que funcione les voy a platicar de otra obra que se llama Carta a mi madre que fue parte del proyecto de Maris y Mío el cual le convocamos públicamente a que la gente mandara una carta con todo lo que le hubiera gustado decirle a su mamá pero no se atrevía las que son de la época se acordarán de una película de Woody Allen que había de todo lo que quieres hacer entonces ella era jugando con eso que escribieran a su madre entonces llegaron cerca de 87 respuestas de todo tipo cartas amorosas cartas reclamándole mucho a la madre en fin toda esta arcana también de cómo compartimos nuestras historias y cómo pues desvitificamos el rol de la madre que siempre nos lo pintan todo tan maravilloso y tan fácil ¿no? y es tan complicado bueno estos son documentos de lo que llegó les dábamos su pequeño su diploma a los que participaban que para el público a manera de premio rifamos un cuadro mío de la exposición que tenía ahí en el carrillo aquí en ese momento entre el público y otro se lo dimos a la mejor carta que fue de Nauce precisamente pero lo vio jugando con la idea del concurso ¿no? se presentó en el museo carrillo en el MOA y ahí en el MOA también estaba Maruca que de hecho no sé si la llegan a ver ahí a la muñeca que tiene los pelos parados y tiene un collar rojo eso fue culpa de Annabelle que no sé algunos de ustedes la conocerán porque fue hizo un performance en México y entonces utilicé a Maruca y ya se quedó con su cuello y les cuento la anécdota de cómo estuvo porque vinimos a hacer un performance teníamos que vestirnos todas de un color y la cual la que consiguieron pues no me quedaba porque era de bailarina y yo antes estaba entonces resolví ponerme la cintura en el pescuezo y la cabeza de Maruca aquí entonces estábamos Maruca y oyeramos una cosa así media terrorífica pero hay que resolver hay que resolver esas cosas entonces Maruca participó en muchas performances conmigo y en el museo pues ahí estaba sentadita cuando está en museo se está encuerada y tiene sus pelitos públicos y sus sus senos marcados cuando está en la casa está vestida con su bandil es muy diferente y se fue a una exposición en Estados Unidos que curó Mauricio Marcin y me pidieron de la galería que reactiváramos carta a mi madre y entonces la reactivamos y empezamos lo hicimos por un grupo de 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 Facebook llegaron también como 50 cartas y buscan carta a mi madre encuentran todas las cartas y lo mismo esta necesidad es lo que nos falta de expresar bueno pues ahí juntamos todas se les dio su premio a cada una se le dio una gráfica de Maruca que ahí sigue presente ahí está la gráfica porque seguimos insistiendo en aprender a ser malas madres ahí está en otra exposición también se la han pedido ahora que le empiezan a pedir carta a mi madre para que se hicieran una exposición en el Centro Cultural Borded en ahí está de mamá a Ute y no me arrepiento distintas cartas luego si quieren acercarse a verlas como libro y también en una pequeña biblioteca en el Valle de Bravo que es una pequeña ciudad pueblo como a tres horas de México también me lo pidieron entonces me está gustando esto ya ni siquiera tengo que pensar las dudas la mamá de las piden así cual quiere que le toque y ya se las y a veces hasta las hacen sin que esté yo ni tengo que trabajar están buscores ya no me tendría que encontrar como cobrar por hacerse la mamá bueno llegamos al tendedero del cual ya les platiqué un poco y que es esta exposición en 1978 después la hice una vez más en Los Ángeles en un proyecto de Susanne Lacy pero pues yo sentía que me estaba fusilando les digo que Garte Efímero en ese momento era Efímero no rehacían la obra la hice en una colonia y ahí pues fue interesante desde ahí empecé a fijar que en cada contexto tiene que ser distinta me la piden para esta exposición feminista que hubo una importante que se llamó WAC que reúne trabajo de artistas feministas y me dicen mándanos la instalación pues ya la tiré mándanos aunque sean los papelitos pues no los encuentro rehazla yo todavía hace 10 años no tenía idea de cómo rehacer en una pieza no lo había cómo incluso bueno pues siendo artista me tienen el archivo se queda en el archivo cómo la sacas cómo la reactivas cómo las que tengan que ver con el contexto porque para mí una obra es 90% contexto y 10% la obra si no no tiene no tiene sentido me piden en la Universidad Iberoamericana Cerda y no se me ocurrió nada más que decir bueno a ver las chavas curadoras historiadoras jovencitas y yo les doy la pregunta y fue ¿cuáles son las ventajas de ser hombre y cuáles son las ventajas de ser mujer? entonces eso es muy chistosa porque ¿cuáles son las ventajas de ser hombre? pues poder hacer que para adultar ¿cuáles son las ventajas o no parir? y las ventajas de ser mujer pues este pues entro barato a los santos a los bares pues a los santos los jueves me abren la puerta en fin era muy chistoso porque marcaba muy específicamente lo que significa el género cuando empecé a entender cómo debía trabajar esto fue en Colombia que me invitan a hacer y ahí sí les dije por favor quiero trabajar con activistas y artistas locales para que tenga sentido y pues las activistas eran unas señoras maravillosas de la Comuna 13 y los chavos también había hombres y mujeres los hombres feministas más sofisticados que he conocido yo en mi vida y fue interesante porque ellas me plantearon la pregunta de cuándo fue tu primer acoso y a mí nunca se me había ocurrido y me acordé que a los 8 años un tipo me había manoseado y dices 40 años de feminismo 35 y no se me había ocurrido que eso era una experiencia tan común y la sigo poniendo porque empiezas a ver a los 12 años a los 10 años a los 5 años es es está tan ocurrido que empezamos a hablar las mujeres desde nuestra experiencia ya más grandes en el transporte público pero para mí la revelación fue ese desde chiquita ya cuántas nos pasa y qué pocos se hablan también me empecé a hablar de de universidades qué pasa en las universidades y por qué cuando se hizo en el NOA pero esta fue una maestra en Colombia que se apropió de la pieza entonces me dijo la voy a usar bueno la usé más bien en un contexto de un 8 de marzo y te mando las fotos entonces yo feliz de la vida es una obra es una obra que no se vende porque no se podría vender voy y la y la y la hago y se reúnen los materiales es una obra que hago yo una obra que asesoro con otras personas y una obra que a veces hacen y ni me entero en el NOA se hizo con una estructura así de metálica para que se viera bien chique y pareciera que era que contemporáneo de universidad y ahí fue interesante porque la pieza consistió en varios elementos por un lado el tenderero que reunió cerca de 8 mil respuestas por otro lado el taller que di ahí están haciendo el megatendedero se tuvo que extender la pieza lo cual le causó conflicto al museo porque no están muy acostumbrados a que las obras estén vivas y crezcan y se desborden y hagan lo que se les pueda la gana entonces se logró que pudiéramos ampliar la pieza para que viera a ver todo lo que estaba pasando tenía también un archivo porque me preguntaban bueno ¿y cuál es la diferencia de ser el tenderero hace 40 años y de ser la hoy? las respuestas son las mismas la situación no ha cambiado en cuanto al nivel de violencia lo que sí es muy diferente hoy es que hay con quien hablar ya hay quienes están trabajando hay muchos grupos y muchos artistas trabajando en estas temáticas entonces había un archivo de las que yo he ido recopilando desde el grupo Habitajes desde Lorena Wolfer las grabadoras que aquí también hay un montón de grabadoras trabajando esto mujeres en resistencia las hijas de violencia que son un colectivo de los chavitas muy jóvenes que se salen a hacer un performance a la calle con pistolas de confetti y al que las acostan le echan confetti y le cantan un rap pueden ver sus videos son buenísimas entonces todos estos grupos o grupos como la red no es tan solas que está en la universidad que no son artistas pero son activistas que usan el arte entonces esta gama de posibilidades que hemos ido trabajando y que hemos ido reuniendo me invitaron por ejemplo a uno en la facultad de psicología en la Ciudad de México en la UNAM y llegué y dije bueno pues ahí doy una conferencia planteamos la pregunta les digo espérenme tantito voy a ir al baño a hacer pipí y voy al baño y me encuentro que en cada baño hay un botón de pánico entonces cuando te están acosando en el baño y alguien toma fotos se mete a violar de cualquier cosa ahí está el botón y digo bueno lo que política es esa en una universidad en vez de hacer lo que haga falta para ofrecer seguridad a las mujeres y tener el letrerito no tenerla sola porque aquí violan o tener el botón de pánico que además no sirve y el día que sirvió y agarraron un cuadro tomándole foto a una muchacha agarraron al tipo este lo llevaron y no ya son las 7 de la noche ya no podemos hacer nada pero a mí me parece verdaderamente escandaloso pero evidentemente a la universidad nacional no entender esta versión con ruedita que es para salir a la calle y lo que estoy haciendo ya casi acabo la versión que estoy haciendo ahora es ir a distintos estados y trabajar primero en una exposición colectiva con las artistas que hagan arte feminista lo que me interesa es si hacemos el tenderero y hacerle excusa pero cuáles son los proyectos que salen de cada lugar y cómo vamos construyendo esta red entonces en Culiacán por ejemplo fui y esta joven que se llama Putsi Salgado hizo un performance que se salió en Culiacán Sinaloa es como la cuna del narco en México y hay una cantidad de femenesis de mexicanos espantosos y las mujeres aparecen en rodadas descuartizadas y las cabezas en hieleras de la tienda esta box entonces ella se salió desnuda a la calle con una hielera en la cabeza causó un rebueno espantoso en las redes Lady Vichy Vichy quiere decir desnudo en Culiacán por poco no nos dejan inaugurar la exposición por esta razón le mandaron tres policías que no la encontraron que le peyeran en esa etapa y ya no estaba en el performance que había sido el día anterior como con estas cosas pero hizo ya en la galería este performance que es una respuesta al tendedero y hace su propio tendedero que se pone toda enlodada y entonces nos pide que a varias personas agarremos un pañuelo lo mojemos y la limpiemos y pongamos una piedra del río ahí junto entonces fue una ceremonia muy emotiva estaba yo por pasar adelante y me dice su papá Kutsi estaba ahí temblando me dice por favor dile que la quiero mucho y al final la mamá la abrazó en una cobija y se la llevó pero bueno pues para mí eso es más importante a presentar el tendedero ya es una una respuesta local ya es otra generación ya así es como vamos a poder hacer algo y luego pues se presentó se está presentando el Rarity con Women que es esta exposición que va a venir próximamente a Brasil de artistas latinoamericanas de mi generación que está muy importante está muy interesante pero es una investigación profunda es de verdad sacaron les digo yo artistas de debajo de las piedras porque incluyen artistas como Ana Victoria Jiménez que fue documentado fotográficamente pero jamás nunca ha sido incluida en nada desde el medio artístico entonces logran romper esa frontera que se me hace muy interesante de los más recientes también fue el National Museum of Women in the Arts en Washington y eso a mí lo que me impresionó hablando de servicios educativos por ejemplo es que organizaron una conferencia un público de 250 personas y la moderadora que es la encargada de vinculación les pregunta bueno ¿y quién de ustedes conoce a Mónica Mayer? dos personas alzaron la mano por allá al final de la plática digo aquí no va a haber preguntas porque todos los que están en el público pertenecen a organizaciones están en grupos que tienen que ver con activismo y vamos a dialogar entonces ese trabajo de realmente utilizar la presentación del tenderero para reunir a toda la comunidad y a toda la gente que está trabajando en activismo o desde el arte activista a mí fue muy impresionante y luego hicieron el igual desespléndido una cena así en donde todo el mundo compartió ahora esta es la última creo pues el tenderero me lo han pedido de muchos lugares y a veces asesoro mira ahí te van las instrucciones aquí hay un video para que veas más o menos cuál es la onda y cómo se tiene que hacer y otros que me avisan que no han hecho nada más y eso a mí me emociona me emociona mucho que sirva de herramienta pedagógica que sirva de herramienta política que sirva de herramienta artística es mi máxima satisfacción acabo yo con una pregunta que dice ahora que estoy entrando a la vejez a todo galope hoy me dieron mi descuento en el súper porque los miedos les dan descuentos a los pensionados digo pero soy de México y me dicen no importa yo me descuento en el súper y entonces dice podré no sé si en este pensamiento yo no sé si yo me puedo reinventar como persona como mi obra se está reinventando y eso me parece muy interesante entonces ahora yo en términos personales pues también ¿qué va a hacer uno ya cuando llegan ciertas edades como para reinventarse y hacer otras cosas y toda esa experiencia sirva para rejuvenecer como las obras y no para decidir que el medio artístico es horrible y está todo de memoria que voy a mi casa a jugar con mi nieto que es porque luego me da ganas de hacer todo el tiempo bueno pues muchas gracias en algún momento me compré mi esta palabra no saben lo bien que nos hace a nosotras la lucha que están ante ustedes aquí no saben lo emocionadas que estábamos cuando pasó y esperemos que siga pasando porque podrá nuestro país estar la pegada de este asunto ¿no? entonces sí síganme por favor a todas las marchas por la lucha muy bien que es si hay alguna pregunta les alcanzo el micrófono Hola, yo lo que quería preguntar es ¿qué impacto empieza a causar en las instituciones porque son convocadas por algunas instituciones? ¿Qué impacto van generando estas acciones que son bastante políticas? No solamente, porque en algunas dijiste que ha sido censurada después de convocar y después de censurar es distinto en distintas instituciones en México por lo menos que es lo que conozco a mí me dan mi retrocolectiva la palabra que inventó María Laura para hacer una exposición así que se llama, si tienen dudas pregunte una exposición retrocolectiva porque no es retrospectiva, es retrocolectiva porque mostraba todo esto me deja entrar, logra penetrar y yo estoy segura que en los próximos 10 años van a decir no, ya tuvimos una exposición de arte feminista entonces metimos un piecito y hay que seguir empujando entonces creo que en términos de mostrar el trabajo de las mujeres artistas va teniendo un poquito de campo en la batalla en términos de trabajo político no sé si es como el impacto que tiene político en la institución no, 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 si el impacto es porque al realizar estas acciones en toda la batalla de la institución no solamente en la institución o sea que el impacto también en la misma mujer en la misma mujer también está con una propia exposición diciendo cualquier barbaridad creo que ya se toca el tráfico de personas y de otras y lo más lastimoso es que el presidente se recibe en el momento del delito desde ese lugar como que si es violada una menor, no importa una adopción o sea ya estamos tomando rosazo avaliando desde el mismo de todas esas áreas y más allá es más feroz y un poquito más machista yo pensaría como una obra donde el dedero tiene un impacto específico en el contexto por ejemplo en las universidades en México se están dando la batalla de manera muy fuerte para tener protocolos de género porque acosan a las muchachas las violan y luego no tienen ningún apoyo ninguna respuesta se están dando protocolos y la pieza sirve en el sentido de reunir de poner en contacto a las alumnas con las autoridades y de dar una batalla más unida entonces en ese sentido creo yo que puedan tener un uso y lo otro pues es la batalla que vamos a tener que dar muy fuerte con las autoridades y con que digan estas cosas espantosas sí, está tratando ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? para el cómic ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? bueno, hola mirá primero agradecerte porque realmente es muy interesante lo generosa y lo abierta que es tu propuesta digamos porque la verdad que uno se va con ganas de hacer en medirlo en algunos lugares que se ha imaginado y que ha transitado un poco la pregunta es para tratar de que nos cuentes también cómo se ha encaminado tu vida alrededor de esto ¿cuántaste tus exposiciones tu manera de luchar? pero el resto de tu vida digamos cómo se fue armando en torno a esto digamos porque quisiera saber ese lado que lo contaste de cuestionarme todos los días de durante un tiempo llegar a la casa y yo ponerme a lavar los platos y el mismo Víctor me decía no te pongas a hacer eso ponte a hacer y así no yo soy la buena casa el artista perfecto la mujer perfecta y pudo hacer todo ¿no? hasta hace tres, cuatro años que mi papá que moría falleció pero estaba sin ir ¿y quién está ahí cuidándolo? y entonces puse en el Facebook las autoviolencias que uno ejerce entonces ya mi hermano que es más abierto dice mamita ¿en qué ¿qué hacemos? no pero si yo misma no me había dado cuenta difícilmente tengo 40 años de feminismo entonces para mí la batalla es en la vida diaria ¿qué tipo de congruencia tenemos? y no es para todo el mundo pero yo traté Víctor y yo tratamos de que nuestros hijos tuvieran la misma cantidad de padre que de madre entonces nos organizamos en trabajos que él podía estar con los hijos en la mitad del tiempo y yo podía estar con los hijos en la mitad del tiempo encontrando desde nuestro propio desde nuestro como podíamos qué hacíamos en ese sentido entonces pues para mí ha sido cuestionar desde ahí de todos los días y en las cosas más íntimas y más personales pero también me lo he pasado reteniendo cuando terminaste y el señor te hizo lo pregunta pensé lo mismo ¿no? digamos como uno es feminista realmente ¿no? como uno le atraviesa realmente el concepto ¿y cómo pensás que eso que te estás cuestionando a día y a día o te aparece? porque digamos en este contexto lo pensé se podría ir como delegando y mandando para afuera para que todo el mundo pueda cuestionarse porque en realidad si esa esencia no cambia no cambia nada bueno, no sé digo sí, sí no, es algo en lo que pienso constantemente en este trabajar con los archivos cuando me venía el archivo de Ana Victoria me encontré un cartelito que es de la primera manifestación de las feministas en México e hicieron una manifestación contra el mito de la madre dices ¿a qué secretaría vas a hacer una manifestación contra un mito? ¿no? estas señoras completamente planteando algo radical en el momento que era la lucha de clases y ellas están planteando una lucha dentro de lo cultural dentro de lo profundo dentro de lo personal y entonces pues eso me guía constantemente en este sentido yo pienso que el arte es una buena rama de la cultura que puede servir para desde los grises las contradicciones las incongruencias poder plantear todo esto porque hay grises hay contradicciones hay diferentes puntos de vista para mí arte feminista es lo que tú defines como arte feminista lo que yo defino es lo que cada una lo que es feminismo es lo que tú te defines como feminismo y yo y para una acción para ti puede ser totalmente no feminista para mí totalmente feminista entonces desde esas incongruencias crecimientos contradicciones ¿cómo plantearlo? creo que el arte sirve para eso cuando ves el tendedero y por un lado hay alguien que dice no, no me ha pasado nada y por otro lado hay alguien que me pasó pero hice esto y por otro lado hay alguien más esa unión de voces va dando todas las todas las posibilidades no las no como las respuestas únicas entonces en ese sentido me sigo asumiendo como feminista silvestre porque no sabría yo a cuál pertenezco a mí me gusta lo que dicen las feministas comunitarias y me gusta lo que dicen las feministas radicales y me gusta lo que dicen todas y aprendo de todas no en todo pero aprendo de todas y ese como cómo hacerlo a nivel de hacer como que reverber es sentarnos a dialogar y a platicar y bueno para ti eso es lo importante porque esa es tu experiencia y respetarlo escucharlo entonces hay como por ahí voy pero de manera muy silvestre pero me gusta el rollo de que ya borremos los géneros eso me gusta borremos los géneros en Medellín cuando fui había uno de los uno de los participantes que es trans no se está cambiando nada y entonces se presenta con un cuerpo de mujer como hombre y dije ay que chido a mi siempre me están diciendo que parezco señor entro al baño de mujeres y me dicen señor fájate usted de aquí y a veces me enojaba ahora digo que padre poder ser como más fluidos en nuestras formas de ser y defensa que yo sé que hay muchas feministas que eso no les gusta porque están en el rollo de la diferencia de géneros yo en este momento estoy como me atrae que mi pasaporte no diga que soy hombre o que soy mujer sino un ser humano me atrae poder ver a la gente como persona y no como todos los estereotipos que diante que hay que se ven yo quería preguntar puntualmente vos hablaste sobre los biólogos que se pueden establecer entre América de la Biblia y Estados Unidos tenés más experiencia ya hace un año medio que estoy coordinando aquí Feministar Project con María Laura todavía no tuve la experiencia de tratar directamente con artistas feministas norteamericanas salvo por email ¿crees que es posible un diario actualmente un intercambio o serie en realidad las creo por lo que estoy viendo como que las latinoamericanas son más prejuiciosas en contra de las colegas del norte que viceversa creo que a la revés hay como más desconocimiento y que ahora hay un momento de solución de puentes estoy inspirada en Victoria Ocampo la gran escritora argentina que se dijo justamente a través de la revista Sur hacer ese puente entre las naciones a través del arte que en ese caso era la literatura a mi me gustaría hacerlo a través del arte feminista o del artilismo o del artilismo ¿crees que es posible hoy un diario un poco más fluido o esos canales se podrían llegar a ir trabajando? ¿cómo te parece que está la cosa? va a sonar horrible lo que voy a decir creo que gracias a Trump sí creo que no se ha abierto la posibilidad a mí nunca me han invitado tanto a Estados Unidos como desde que entro Trump porque soy latinoamericana y porque soy mujer pero que afunda todo el desconocimiento de allá hacia acá y de que somos aristos de aquí hacia allá que también tenemos nuestras buenas razones porque muchas veces no entienden lo que pasa y lo que no sé es cómo podemos limar la en México por ejemplo para que publiques un libro o para que logres una exposición o para que se haga una exposición con investigación como la de Barack Obama es imposible no hay manera no se va a hacer es la desventaja no hay equidad también sé que para que vean mi trabajo en México primero tiene que haber seguido a Estados Unidos entonces cómo lo aprovechamos como esas pizuras y encontrar por quién yo espero que se pueda no sé no sé si se puede también veía a las artistas en Estados Unidos muy peleadas las blancas con las negras con las chicanas con las tampoco las veía yo allá entre ellas muy amistosas entonces yo diría que concentrémonos en fortalecer nuestras alianzas entre quienes si de manera natural de entrar podemos hacer alianzas y entonces ya lo vemos pero ya esto para ustedes yo ya me cansé yo ya ya me voy a dedicar a jugar con mi nieto ahí tenemos Elisa Betrosa está en la de la Ministeria de México sí está y pues seguir subiendo materiales seguir haciendo archivos seguir digo yo creo que por ejemplo para mí la manera que se ha hecho el vínculo con América Latina es a través de María Laura a través de Julián Tivilo que han estudiado el trabajo que lo han reunido que han para mí eso es lo que hacen los vínculos Soledad el trabajo que va desde de historias a historias y de corazones a corazones porque ya es hermandad de deberas y es fines comunes construyamos eso bueno gracias querida Mónica quería preguntarte en relación a todos los testimonios y habiéndote escuchado que sos de los archivos y que te interesa mucho trabajar en el archivo que si vos después trabajás o que que haces con todos los testimonios estas voces vivas que vas recolectando en todos los tendederos si te has planteado como un pliegue de la obra si los guardás si trabajás con alguno de ellos si los traducís no sé eso para mí la obra ahora es el momento en que alguien escribe y alguien lee y el momento en que alguien está interactuando y le hace pensar en otras cosas lo demás es archivo el tendedero es físicamente muy atractivo pero ese es el archivo la pieza es la otra he guardado algunas que las han pedido el del NOAC una que fueron 8000 respuestas me las pidió una investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y las está analizando entonces ella se está haciendo toda la catalogación está viendo qué tanta diferencia es su ponencia sobre lo que obtiene de más que una encuesta sociológica porque cualitativamente lo que encuentra lo pierde cuantitativamente porque son anónimas porque no tienes datos etc pero cualitativamente tiene otras cuestiones en algunos lugares en algunos tendederos los he subido todos a la red una selección importante algunos se quedan en las comunidades y luego me prometen que los van a escanear y me los van a mandar y a veces pasa y a veces no pasa otros me los quedo soy una desordenada en ese sentido yo ni siquiera los puedo leer generalmente me rompe el alma cuando iba a acabar la exposición en el MOA tenía yo que iba a cerrar los performance de todo el día entonces dije vamos a leer los testimonios nos vimos el domingo antes como hacer pruebas de sonido y después de estar mirando los 10 minutos les dije no vas a suicidar no, no yo no puedo estar todo un día ni puedo al público ponerle ese bombardeo sin otras cosas entonces terminamos una de las participantes en el tendedero había hecho una pieza que era una carta que deje en distintos lugares o repartimos en manifestaciones que simple y sencillamente dice a mí me han acosado en el transporte público y me molesta mucho y sé que a ti también yo te prometo que si veo que alguien me está molestando yo te voy a apoyar y ojalá tú hagas lo mismo por mí entonces veo que maravilla ya es la nueva generación y está planteando la solución está no nada más la denuncia sino la solución y desde el afecto entonces repartimos eso y también lo salimos con un colectivo que se llama Lana Desastre que hacen estas cosas de yarn bombing que se llama que hacen intervenciones políticas a partir del tejido y entonces estuvimos en la sala de museo en un círculo yarn bombing como bombardeo de lana de estambre en un círculo tejiendo cuadritos del tamaño de las hojitas y entonces le poníamos sus tejiditos como ponerle un suéter como arroparlo y hacer este círculo en el cual nos enseñábamos mutuamente a tejer platicábamos compartíamos y de esa manera resolvimos eso porque si son son muy duras en la que acabo de estar en Washington de repente entra una chava dos muchachas entraron y se ponen a comunicar con alguien y empiezan a escribir y era la historia de su amiga que vive no me voy a acordar ahorita en qué país del Medio Oriente es un novio de Choás y con la cara y entonces ella se ha dedicado a formar una organización y recuperó su alegría formando esta organización yo leo eso y durante seis meses estoy con las imágenes entonces si se les ocurre hacer algo con ellas habrá que ver si aquí sale algo que se escaneen que se usen que sirvan para conseguir información yo feliz gracias 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 gracias